Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zetama Madridista. Pues en Barcelona la verdad es que no hay día tranquilo. Todos los días tienen que salir una noticia u otra. Ahora ha sido Xavi el encargado de abrir un nuevo melón. Parece que la intención de Barcelona es ceder a Víctor Roque la próxima temporada. Nuevo lío en Can Barça. Vamos a comentar la noticia. Pues sí, en Barcelona no dejan de dar titulares. La verdad, día sí, día no, dan una noticia. Y ahora Xavi ha abierto un nuevo melón, que es el de Víctor Roque, que parece que la intención del club es, a final de temporada, cederlo. Y no sería algo extraño si el Barcelona estuviera atravesando por un periodo económico y deportivo mucho más estable que el que tiene actualmente. Porque Víctor Roque llegó a este mercado invernal, eso sí, como cedido hasta junio. Ya en junio el futbolista ya pasa a ser propiedad del FC Barcelona. Llegó para tapar el hueco dejado por Gaby, que tuvo una lesión, como ya recordáis, de larga duración. Y olvidándose realmente de las necesidades del equipo en aquellos momentos, que era la de un centrocampista. Pero decidieron adelantar la llegada de Víctor Roque. Y en estos primeros meses, la verdad, es que Xavi apenas ha contado con el futbolista brasileño. Y Víctor Roque ha costado la friolera de 30 millones de euros fijos, más 31 en variables. De las cuales, muchas de las variables son de fácil cumplimiento, como son que juegue la mitad de los partidos que estén en disputa. Y que son 5 millones más por temporada, que serían 25 millones más. Y la verdad es que es un fichaje que al Barcelona le supone un gran esfuerzo económico. Y tener que cederlo ahora, deja al Barcelona en muy mal lugar en su planificación deportiva. Otra más de Deco y Laporta, que tuvieron mucha prisa por demostrar al mundo que ellos también pueden fichar gente joven con proyección, independientemente de su coste y de las necesidades del equipo. Ahora, no sabemos si realmente es por una necesidad económica o por motivos deportivos la intención del Barcelona de ceder al futbolista. Pero hay que ver qué es lo que piensa también el jugador de todo esto. Porque por mucho que el Barcelona quiera ceder al futbolista, si éste se niega a salir, pues el Barcelona se tendrá que hacer cargo de él. Otro movimiento sospechoso más. Fichando a un futbolista simplemente por capricho. Cuando las necesidades del equipo eran otras. Y yo no me meto con la calidad de Víctor Roque, ni tampoco me meto con la inversión, si fuera en otro momento y no en el actual que está viviendo el Barcelona. Porque fichar a gente joven con proyección es lo que está haciendo el Real Madrid. Pero las situaciones económicas son muy diferentes. El Real Madrid se puede permitir el lujo actualmente de fichar a alguien y cederlo o dejarlo en segundo lugar en la plantilla para que se vaya formando como futbolista. Y el Barcelona lo que necesita es reforzar la plantilla, pero reforzar la plantilla con titulares. Y ahora mismo Víctor Roque parece que no cuenta para Xavi. Y ahora esto va a generar un nuevo problema. Ceder a un futbolista que ha costado un dineral y que hay que amortizar, independientemente de la cesión. Y el Barcelona ya sabemos que su masa salarial está muy decidida por encima de 200 millones de euros. Y tendrá que hacer recortes este año si quiere poder inscribir futbolista sin tener ningún problema. Aparte de que tiene que conseguir otros 100 millones de euros para tapar el agujero que le ha creado a las palancas fakes esta temporada. Pues ya veremos cómo acaba todo esto, pero desde luego se viene el lío en Can Barça. Por las prisas, la falta de planificación deportiva y porque Laporta sigue trabajando solo. No quiere a profesionales a su lado y no está rodeado de gente competente a la altura del club que siempre ha sido el Fútbol Club Barcelona. Que ha pasado de ser un club grande en España y en Europa y en el mundo a un club de andar por casa por culpa de los dirigentes que lo están mandando actualmente. No sé lo que pensará la afición, pero yo la verdad no entiendo nada de todo lo que está sucediendo. Bueno, esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartir. Y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse que es gratis. Un saludo, madridistas.